La unión de muchos hizo la fuerza y ahora más de 70 editoriales ofrecen más de 3,500 títulos en la sexta Feria de Libro Independiente, que ahora tendrá su sede en la librería Rosario Castellanos, gracias al apoyo del Fondo de Cultura Económica. Nuestros libros muy raras veces llegan a los lectores. Hay algunos editores que han sido más audaces y han logrado tener canales de distribución más efectivos, y hay otros que desgraciadamente no lo han logrado. Es por ello que la idea de unirnos en el 2004 se veía como la única salida y lo más conveniente para poder lograr una unión de editores que lograra una presencia tanto en librerías como en ferias internacionales y otros espacios. Además de talleres, mesas de discusión, presentaciones de libros y documentales, la Feria de Libro Independiente recibe al colectivo chileno La Furia. Como invitado especial, y el cual mostrará las publicaciones de 35 editoriales independientes del país sudamericano. Han llamado esto una especie de fiesta de la bibliodiversidad. Es decir, lo que buscamos cada uno de nosotros es ofrecer el mayor número de libros posibles a los lectores y de alguna manera sobrepasar las cortapisas que ponen las, digamos, la fagocitosis cada vez más apabullante de grupos comerciales por otros y que de alguna manera homogenizan lo que el mercado tiene que ofrecer. La sexta Feria de Libro Independiente se llevará a cabo del 7 de mayo al 7 de junio en la librería Rosario Castellanos. Noticias 22, Víctor Gaspar.